Pero si me lo permite, queremos mostrar que a pesar de todas las mentiras, queremos que miren cómo terminamos el año. Por ejemplo, en esta encuesta de parametría, el presidente López Obrador tiene el 72 por ciento de aprobación, es la encuesta de parametría. Al cierre del año, el economista le da el 67 por ciento de aprobación al presidente López Obrador y en la encuesta de demoscopía digital, 68.4 por ciento. Tenemos una más, la del financiero, perdón. Ah, esta es la del financiero. ¿Y es cuánto, señor presidente? Felicidades. Gracias. Gracias.